Hola, ¿cómo están? En este video quiero tocar un tema que es importante, ya que he visto que desde hace algunos años, en lo que es el ciclo de vida del software, ha habido una tendencia, particularmente en mi país, a despreciar la parte de la codificación o de la programación y tomar únicamente lo que es la definición de necesidades, el análisis y el diseño, como si fuera lo más importante, como si solamente de esas partes dependiera el software. Yo considero muy riesgoso que nosotros despreciemos cualquiera de los elementos del ciclo de vida del software. Cada uno tiene su importancia y entre todos es lo que logra que nosotros tengamos un software de calidad. Creer que una sección es más importante que la otra o que una etapa es de menor importancia que la otra es un error muy grave y se los voy a demostrar en este video que vamos a ver. Lo que me molesta en particular es que mucha gente está tomando la codificación como si fuera simplemente algo técnico, algo prácticamente mecánico, en el cual aquello que sale de diseño pues simplemente se traduce al código en un lenguaje de programación y no hay mayor chiste que tomar el diagrama, observar cómo está ese diagrama, ir siguiéndolo e ir codificando de acuerdo a lo que me dice el diagrama. Esta visión realmente es una visión muy limitante, es una visión que yo considero torpe y hasta estúpida, porque la codificación va mucho más allá de una actividad técnica o de una actividad mecánica y se los voy a demostrar. Vamos a suponer que tenemos dos empresas que van a sacar productos que son sumamente similares y una de estas empresas tiene la visión de que la codificación es algo técnico, muy mecánico y entonces ¿qué es lo que hace? Bueno, contrata a una persona con conocimientos suficientes para llevar a cabo la parte de la codificación. Y por el otro lado vamos a tener a otra empresa que sabe que cada una de las etapas del ciclo de vida del software es importante y entonces aparte de tener buena gente en la parte de análisis y diseño, también tiene gente experta en la parte de codificación o la parte de programación. Ahora, digamos que el producto que van a sacar simplemente es un software que va a tener que crear 100 bitmaps. La primera empresa, bueno, contrata a alguien que sabe programar y desde luego va a seguir lo que viene adentro del diseño, pero como tiene un nivel bajo de programación porque ellos consideran que es lo único que es necesario, ya que la codificación no es más que trasladar el diseño a código, entonces, bueno, va a utilizar las herramientas estándar que conoce para llevar a cabo la codificación y obtener el producto. Al fin y al cabo van a obtener el producto y va a estar bien, va a funcionar, va a ser aquello que nosotros queremos que haga. Pero la otra empresa contrata a una persona experta en codificación y obviamente también va a tomar lo que viene del diseño, pero no va a utilizar las herramientas estándar, sino que va a utilizar ese conocimiento que tiene de codificación para crear el software que nosotros queremos. Y vamos a ver la diferencia que obtenemos entre un producto y el otro. Ok, vamos a ver esto directamente con un programa para que quede más claro. Bueno, aquí estoy en Visual Studio, vamos a trabajar con C Sharp y en este programa vamos a hacer, pues, una prueba muy sencilla en el cual yo voy a colocar código. Ambos códigos van a funcionar, ambos códigos van a estar bajo las mismas condiciones, es decir, no hay una ventaja entre uno y otro en cuestión de condiciones iniciales. Ambos tienen que hacer exactamente lo mismo, se les va a pedir que hagan exactamente lo mismo, pero uno de ellos los códigos van a estar codificados con técnicas estándar. ¿Por qué? Pues porque he contratado simplemente a una persona que sabe programar, pero es lo único que les interesa ya que la codificación es algo malamente técnico y mecánico. Entonces simplemente vamos a tomar lo que sale del diseño y vamos a codificar para tener el producto. Por el otro lado vamos a ver código que yo he realizado ya como programador profesional y vamos a checar la diferencia, es decir, va a ser la otra parte, la parte de la empresa que contrata a alguien que es profesional y que tiene conocimientos profundos en la parte de codificación y programación para desarrollar exactamente el mismo producto. Bueno, como les había comentado, nuestro producto va a ser un programa que va a dibujar 100 bitmaps. Bueno, ¿cómo voy a hacer para comparar una técnica de programación con otra técnica de programación? Tengo aquí esta forma, en la forma voy a tener el tiempo que toma llevar a cabo el dibujo de los 100 bitmaps utilizando las técnicas estándar que cualquier persona puede saber de programación y vamos a utilizar entonces las herramientas estándar de Microsoft. Vamos a utilizar la clase bitmap para llevar a cabo el dibujo de estos 100 bitmaps. Aquí nos va a aparecer el tiempo que toma y por el otro lado vamos a tener el tiempo de mi código. Yo tengo mi propia librería gráfica que se llama NSBitmap y a mis alumnos desde hace muchos años la conocen ya que la comparto con ellos y bueno, es una herramienta desarrollada de manera profesional y vamos a colocar el tiempo que le toma a NSBitmap llevar a cabo exactamente el mismo trabajo que es el dibujo de los 100 bitmaps. Aquí vamos a tener un resultado en el cual dice NSBitmap cuántas veces más rápido que bitmap es, es decir, el código que yo creé como programador profesional cuántas veces más rápido es que el código que provee Microsoft y que una persona normal utilizaría para llevar a cabo la codificación, simplemente nada más siguiendo lo que sale de diseño. Ahora, acá, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un par de progress bar para que veamos la velocidad con la que avanza la parte normal de bitmap y la velocidad con la que avanza mi propio código que es el código de NSBitmap. Cuando damos al botón de test, entonces arranca esto. Bueno, también creé otra forma en la cual se va a estar mostrando los resultados. Aquí simplemente vamos a tener los bitmaps dibujados y vamos a ver y comparar si es exactamente lo mismo usando el bitmap de Microsoft y mi propia clase de bitmaps. Ahora vamos a ver el código para que podamos observar que están bajo las mismas condiciones. Bueno, en primer lugar creo un bitmap, MSBitmap, usando la clase bitmap, que es la que me provee Microsoft y es la clase que usaría a cualquier persona con conocimientos normales de programación y bajo el criterio de que es algo pues meramente técnico y mecánico. Y aquí está mi clase NSBitmap y estoy creando mi propio objeto que está acá. Ambos bitmaps están empezando con 640 por 480 píxeles. Vean que es exactamente las mismas condiciones de inicio. Luego estoy creando dos stopwatch para medir el tiempo que va a tomarle de trabajo a cada uno de ellos. Entonces, vienen las variables de apoyo, voy a tener a N, X y Y. Luego, ¿qué es lo que hago? Llevo a cabo la instanciación de mi otro cuadro de diálogo, el de la clase dibujo. Voy a instanciar uno para la versión usando las herramientas de Microsoft y otro para mi versión. Simplemente tengo posiciones en las cuales se va a mostrar la ventana diferentes para que no se encimen demasiado. Este es el valor del progress bar. Ambos empezamos con 0. Y aquí está la corrida para Microsoft. Inicio el stopwatch para llevar a cabo la medición. Vamos a dibujar 100 bitmaps. Entonces, el ciclo N se repite 100 veces. Y para cada uno de esos bitmaps lo recorro totalmente, por eso tengo mis ciclos X y Y, para recorrer absolutamente todos los píxeles de cada uno de los bitmaps, en el cual estoy colocando un color en cada píxel. Entonces, lo hago como msbitmap.setpixel, las coordenadas y el color, utilizando esta fórmula de color que simplemente me va a servir para tener ahí algunos degradados. Ya que tengo terminado el bitmap, se lo mando al cuadro de diálogo para que lo dibuje e incremento el valor del progress bar. Cierro los ciclos y esto se va a estar repitiendo hasta que finalice de dibujar los 100 bitmaps. Paro el stopwatch y, bueno, coloco en la etiqueta que está en la forma el tiempo que le tomó el dibujo de los 100 bitmaps, utilizando bitmap, que es lo que una persona normal estaría utilizando. Ok. Bueno, vamos entonces a checar el otro código. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tengo el código con mi librería. Entonces, estoy empezando el stopwatch de mi propia librería. Esto es sintaxis propia de la librería que yo tengo. Estoy haciendo log bits y luego recorro 100 bitmaps y cada uno de ellos le recorro cada uno de los píxeles. Es exactamente lo mismo que sucede con el bitmap de Microsoft. No hay acá ningún problema. Ahora, aquí estoy colocando el píxel. Microsoft lo utiliza con setpixel. En mi caso lo hago con setpixel.fast. Paso las coordenadas y paso exactamente la misma fórmula de color que yo tengo acá. Para que vean que no hay truco y que ambos estamos procesando exactamente lo mismo. Ok. Ya que termine el bitmap lo mando a mi propio cuadro de diálogo. Incremento el progress bar de mi librería. Hago el unlock bits que forma parte también de la sintaxis de mi librería. Hago el stop del stopwatch. Bueno, luego simplemente muestro los resultados y qué es lo que tengo acá. Muestro cuál fue el tiempo que le tomó a ese bitmap llevar a cabo el dibujo de los 100 bitmaps. Calculo la proporción que tenemos entre el de Microsoft y el mío. Y simplemente llevo a cabo la impresión del resultado. Después muestro los dos bitmaps para que podamos observar que son exactamente iguales. Muy bien. Vamos a llevar a cabo la ejecución y veamos qué es lo que ocurre. Muy bien. Entonces ejecuto. Aparece el cuadro de diálogo. Voy a darle clic al botón de test y empieza la corrida que utiliza las herramientas estándar de Microsoft. Cuando finaliza esa corrida empieza la otra que utiliza las herramientas creadas por un programador profesional que hace exactamente lo mismo. No se rompe el diseño pero usa programación profesional. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, tenemos los resultados. Podemos ver, tengo el resultado de Microsoft, bueno de las herramientas con Microsoft y tengo el resultado con mis propias herramientas. Vean que ambos hacen exactamente lo mismo, pero lo importante es el desempeño. ¿Qué desempeño tiene una empresa que solamente ve la codificación como algo técnico, algo mecánico? Tú sigue el diagrama y ve codificando con lo que te encuentras en el diagrama. Pues el resultado que tiene es que para dibujar 100 bitmaps pues necesita de 26.61 segundos. Usa la herramienta estándar de Microsoft que es la clase bitmap, lo cual no es malo, no es malo en absoluto, pero bueno, es lo único que conoce el programador porque es el nivel de programador que le interesa a esa empresa. Total, la codificación es algo técnico, es algo mecánico. Entonces su programa tarda 26.61 segundos en realizarlo 100 bitmaps. Ahora, ¿qué sucede con la empresa que contrata a un programador profesional? Está siguiendo el diseño, no rompe en ningún momento nada del diseño, sin embargo, como su conocimiento de programación es profundo, puede realizar mejores cosas y crea una herramienta propia que es sumamente eficiente y sumamente rápida. ¿Qué resultado tenemos? Tenemos el resultado de que los 100 bitmaps los dibuja en 0.69 segundos, es decir, lo que a la otra empresa le toma 26 segundos, a la segunda empresa no le toma ni siquiera un segundo. Y ya con el cálculo que tenemos, vemos que la segunda empresa tiene un producto que es 38 veces más rápido que la primera. ¿A qué se debe esto? Se debe a que estamos respetando cada una de las etapas del ciclo de vida del software. Y reconocemos que la programación no es algo técnico, no es algo mecánico, sino que la programación es algo que también tiene un conocimiento propio, un conocimiento profundo y que al tener gente que tiene ese conocimiento profundo puede realizar mucho mejor software que aquellas personas que solamente se quedan con un nivel básico o que solamente contratan a gente con un nivel básico. Esta diferencia es muy importante, porque ¿qué producto creen que sea el exitoso en el mercado? Pues obviamente aquel producto que es mucho más eficiente, aquel producto que nos hace perder menos tiempo. Ahora, ¿de dónde surge esta diferencia? Si ambos están usando exactamente el mismo algoritmo, es decir, están usando exactamente lo mismo que está saliendo de la etapa de diseño, ¿por qué uno es más eficiente que el otro? Bueno, uno está utilizando aquello que se conoce de forma común y el otro está aprovechando conocimiento profundo de cómo funciona la máquina, de cómo funciona el lenguaje de programación y también conocimiento profundo acerca de diseño de algoritmos. Y estas tres cosas es lo que está permitiendo tener código muchísimo más eficiente. Ahora, ustedes pueden argumentar, bueno, lo que pasa es que tu librería es sumamente eficiente, seguramente está escrita en C++ o incluso en ensamblador. Y pues no, es falso. En ese bitmap está escrito en C Sharp. Al igual que el programa que vimos, está escrito en C Sharp. La diferencia es esa. La diferencia es que yo como programador experto, voy a utilizar el conocimiento que tengo acerca de diseño de algoritmos, acerca del lenguaje de programación y acerca del funcionamiento de la máquina para crear cosas sumamente eficientes. Entonces, espero que con esto ya quede demostrado que la parte de la codificación y la programación no es un elemento meramente técnico, no es un elemento meramente mecánico y que despreciarlo puede llevar a graves riesgos en el producto final. Como por ejemplo, pues tener algo que sea 38 veces más lento que el de la competencia. Entonces, con esto los invito a que vean el valor real que tiene la programación. Y que se den cuenta que muchas veces la programación que están aprendiendo solamente son los elementos básicos. Y que hay mucho más allá de lo que quizá les estén enseñando en las carreras y que necesitan aprender para lograr tener estos niveles de desempeño. Y que lograr estos niveles de desempeño no está peleado con la parte del diseño, ni tenemos por qué violentar los diseños que nos estén dando, ni tampoco está peleado con el análisis. Y también para que la gente que cree que únicamente el análisis y el diseño es lo importante, se dé cuenta que si toman esa perspectiva, pues obviamente van a tener un producto que sí va a funcionar de acuerdo a lo que ustedes quieren. Pero que quizá la competencia que tiene una mejor visión, una visión más realista de todo esto, pues va a tener mejores productos. Bueno, espero que esto les haya sido de utilidad y que les haga reflexionar sobre todo esto. Por favor, dejen sus comentarios, sus opiniones, son muy importantes para mí. Y no se les olvide darle me gusta y compartir este video en sus redes sociales. Me interesa mucho su opinión, es un punto importante a discutir. Y recuerden, hay que respetar, validar y tomar en cuenta cada una de las etapas del desarrollo de software. Si no, pues prácticamente nos vamos a meter en problemas nosotros mismos. Muchas gracias. Si este video te gustó y te resultó útil, por favor, dale like. No se te olvide poner tus comentarios y compártelo con tus amigos en tus redes sociales. También puedes buscarme en mis redes sociales para saber cuándo he colocado nuevos videos de este y otros temas, así como nuevos tutoriales.